Este lunes, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón rindió su sexto y último informe de gobierno ante el Congreso del Estado. Alrededor de las 10.30 de la mañana, el mandatario estatal arribó al recinto legislativo para informar sobre los proyectos que se realizaron en su administración. El gobernador destacó la inversión hospitalaria y en educación durante su gobierno y ser ejemplo a nivel nacional en el manejo de la pandemia. Rodríguez Calderón explicó que durante su gestión creció la inversión extranjera directa, las exportaciones se elevaron y obtuvo el máximo histórico en empleos formales. Durante su mensaje, agregó que trabajó para escuchar las voces de la ciudadanía, abierto a la sociedad civil, diputados y alcaldes para buscar el bien de los habitantes. También puedo afirmar que mi gobierno fue para todos por igual, sin privilegios, ni privilegiados. Supimos escuchar todas las voces, pero nacimos abiertos a la crítica y al escrutinio. También ha implicado un enorme desafío al no contar con las instituciones partidistas a favor del gobierno. Estoy orgulloso de este Congreso. Aunque tengo diferencias y las tuve en las dos anteriores legislaturas, todas fueron con el afán de construir acuerdos y consensos. A través de un video donde enumeró los logros de cada una de las dependencias, destacó la inversión de casi 3 mil millones de pesos para el sistema de salud y la remodelación del hospital metropolitano, así como la construcción de unidades médicas. Equipamos el hospital de Doctor Arroyo, construimos un hospital de Chocotrauma en esa zona porque había muchos accidentes y no había dónde ir. Ivón Álvarez, presidenta del Congreso local, reconoció la construcción de 11 preparatorias militarizadas que benefician a más de 7 mil alumnos con uniformes, alimento y educación gratuita. Es de reconocer las 11 preparatorias militarizadas. Han sido una opción viable para cientos de jóvenes que desean superarse en un ambiente de alta responsabilidad y disciplina. El aumento de 84 a 156 vagones del metro, las ocho nuevas estaciones de la línea 3 que en conjunto suman 39.5 kilómetros y 160 nuevos autobuses de altas especificaciones, fueron parte de los logros en materia de movilidad. Le dejamos hoy al siguiente gobierno 10 mil millones de pesos más de recaudación, que tendrá evidentemente una condición de movilidad mucho mejor, el sistema del metro con más de 70% más de capacidad sin subir la tarifa. El mandatario estatal explicó que se invirtieron 1.069 millones de pesos en el sistema penitenciario y para regenerar la zona donde se encontraba el penal del Topo Chico, se invirtieron 156 millones de pesos en la construcción del Parque Libertad. Con imágenes de Santi Espinosa, Arona Armenta y Eduardo Hernández, Cintia Salazar, Noticias 28.